El voto de minoría para nosotros fue importante, puesto que recoge todos nuestros argumentos en relación a los sesgos, a la perspectiva de género y principalmente a lo que escucharon aquella noche, el 7 de julio del año 2021, varios testigos y que tuvieron la valentía de poder hacer un llamado a seguridad ciudadana con la finalidad de salvar una vida. Así que, como lo señalé, vamos a estudiar lo que vamos a realizar en los futuros días para ver si es que se dan los presupuestos para un recurso de novedad. ¿Cuál es lo que parece que el tribunal haya sostenido que hubo una falta de rigurosidad en la investigación sobre todos los pasos iniciales, como por ejemplo tomar declaración el día 1 a los estudios del edificio? Nosotros compartimos esa opinión, efectivamente acá y no solo en este caso, han habido muchos femicidios lamentablemente a nivel nacional e internacional donde falla la perspectiva de género desde el primer momento. El dar por sentada una tesis de suicidio en el primer momento por los testimonios que puedan dar un par de personas y sin ampliar la mirada hacia otros elementos igual de importantes que sí surgieron esa noche, claramente es un error. El haber no haber recopilado testimonios a tiempo, el haber mirado más ampliamente, el haber tenido policías especializadas que realizaran peritajes a tiempo, evidentemente es un error desde el punto de vista investigativo y por eso la importancia de aplicar la perspectiva de género desde un inicio en toda investigación que diga relación con la muerte de una mujer, la muerte violenta de una mujer. Y ese es el llamado que nos hace el protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres, ONU Mujeres, tantos instrumentos internacionales que se han suscrito por Chile y que aún parece que nos falta como país para poder desarrollarnos de aquella manera adecuada, para poder dar una respuesta que corresponda a estas muertes violentas de tantas mujeres. No sé si hablar de prejuicio, pero sí hablar de una visión cerrada. Claramente el quedarse con un solo testimonio y dar por sentado lo que se está diciendo con un solo testigo, que hasta ese momento tenía la calidad de testigo, evidentemente es cerrar las posibilidades. Aquí hubo una muerte violenta y al menos habían tres teorías que se tendrían que haber investigado desde el momento número uno. Un suicidio, un accidente y un femicidio. Y solamente se optó por la tesis de un suicidio y recién ocho días después se pudo empezar a investigar cómo correspondía con perspectiva de género, tratando de reparar justamente estos errores en que se incurrió esa primera noche. Fiscal, se presentaron múltiples pruebas científicas, informe tanatológico, pruebas de salto, estas pericias planimétricas. Todo eso se desestimó, se desechó. ¿Qué le parece eso en particular con respecto a las pruebas científicas? Bueno, es la opinión del voto mayoría, pero el voto minoría, como señalé, para nosotros es importante, puesto que evidentemente todas estas pericias y el conjunto de pruebas en general a nosotros nos hizo sostener esta acusación. Hasta este momento nosotros seguimos convencidas de la participación culpable de Rodrigo del Valle. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Ahí escuchábamos entonces a la fiscalía tras este resultado, ¿cierto? donde se decide entonces absolver del delito de femicidio a Rodrigo del Valle, quien además no se pronunció durante todo el juicio. Fue más de un mes de juicio y además más de un año en el cual Rodrigo del Valle estuvo con la medida cautelar de prisión preventiva. La fiscalía lo estaba acusando del delito de femicidio, decían y sostenían en su teoría que el imputado habría agredido físicamente a Nayara fracturando su mano y luego la habría lanzado al vacío. Sin embargo, hoy...